¿Qué va a decir? Cuando ponen los psicólogos Háblale A los muchachos allá ¿Qué hablan? Le hablan a los muchachos allá Le hables A los muchachos Pues ahí, ¿cómo andan? El otro día no salió la película ¿Qué está hablando? ¿Qué está ahí? ¿Van a venir o no? ¿Quieres ir? ¿Puedo que usted quiera? ¿Van a venir o no? ¿Qué era Doña Julia? Papá Chano y Doña Julia para descansar Andrés López aceptando ¿Ya ha estado mi comadre? No No ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? y ahora las mismas ahí mismo aquí para qué la unión de miedo un poquito es el mismo es el mismo no lo necesitamos ya fue ahí y le quitó un poco más y 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